Bueno, este es un lick que se utiliza sobre el quinto grado de un blues, rock blues, o bien sobre el turn around. Esta es la escala pentatónica mayor, en este caso lo voy a tocar sobre la pentatónica mayor de Re. En esa posición, el lick es el siguiente. Va una vez más, bien lento. Y ahora lo voy a tocar sobre una base para que lo escuchen en contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!